Saludo a toda la audiencia de la revista de medicina y salud pública. Agradecemos una vez más por seguirnos en este cubrimiento especial sobre el COVID-19. En esta ocasión damos la bienvenida al doctor Giovanni Veloz, quien es médico residente en cuidado pulmonar del hospital municipal en San Juan. Bueno doctor, en este momento ante la pandemia, ¿cuáles han sido los cambios a nivel de cuidado crítico que se han tenido en el hospital desde el momento en que inició esta crisis? Bueno, en estos momentos hemos tenido que realizar muchos cambios en el área del cuidado crítico debido al alto riesgo de infección que tiene este coronavirus, conocido como COVID-19. Hemos tenido que hacer muchos cambios, mucha preparación, conseguir equipo de protección personal. Junto a eso, pues tanto nosotros, el personal médico, como el personal de enfermería y los terapistas respiratorios, pues se le ha también dado entrenamiento en el proceso de duffing y tuning, que es todo lo que consiste, eso es por su sigla en inglés. Esto consiste en los pasos que uno tiene que seguir para quitarse ese equipo de protección personal y los pasos para quitarse. Debido a que cuando uno se lo está quitando, pues allí es que existe el mayor riesgo de uno contaminarse e infectarse. Entonces, pues eso conlleva a que se puede enfermar más personal de salud. Pueden enfermar más personas. Sigue la cadena de contagios y pues es algo muy peligroso. Otras cosas que hemos tenido que modificar son los protocolos de ventilación mecánica. Al principio, pues se hicieron unas recomendaciones debido a la experiencia en los intensivos en China. Luego de eso, pues con lo que pasó en Italia y en los Estados Unidos, pues se hicieron unos cambios, como por ejemplo, para el principio se recomendó la intubación temprana. Después, cuando se empezaron a identificar los mecanismos y la patofisiología por la cual el virus actúa, entonces nos dimos cuenta que es mejor intubar más tarde, debido a que pues el mecanismo por el cual ocurre la hipoxemia es diferente a lo que hacíamos y a lo que se conoce. También parte de lo que son las capacidades de las camas, tuvimos que hacer una planificación en esa área en caso entonces de que tuviésemos muchas admisiones y pues el COVID-19 crea un compromiso a nivel respiratorio que se ha encontrado que cada paciente tenga que ir intensivo y que de momento te lleguen 50 pacientes. Entonces, va a llenar la capacidad en las camas y la disponibilidad y pues eso puede afectar el cuidado. Ok. ¿Cuáles han sido las limitaciones? Pues las limitaciones que tuvimos al principio fue el acceso al equipo de protección personal. Principalmente con las mascarillas N95, pues no había, a nivel mundial, no solamente era en Puerto Rico, no había muchos suplidos, estábamos bien limitados en la cantidad de mascarillas que había y pues esto era algo de preocupación. La otra limitación que tuvimos fue en las terapias que se estaban aplicando, dado que todas son tratamientos experimentales, son protocolos nuevos, no son STF-proof y pues lo que se estaba siguiendo era lo que te dice tu protocolo de investigación según donde tú estés. Y la otra limitación era pues el área de la ventilación mecánica, que tenemos esa preocupación si el número de casos aumentaba, que no nos fuéramos a quedar cortos de ventiladores, sin embargo, pues gracias a Dios, hasta ahora eso no es lo que ha pasado. Perfecto. ¿Cuántos pacientes han ingresado en este momento con COVID-19 allá en el Hospital Municipal de San Juan? Bueno, aquí desde que comenzaron los casos, no estamos teniendo mucho. Estamos teniendo aproximadamente uno o dos semanal y que requieran intensivo, estamos más o menos como en tres. Uno cada dos semanas. Así que ese número se ha mantenido bastante bajo. Sin embargo, la experiencia en diferentes puntos de Puerto Rico ha sido completamente diferente. Bueno, es decir que ustedes lo han mantenido controlado hasta el momento. Correcto. Las medidas de aislamiento que se tomaron a nivel nacional es muy temprano para decirlo. Sin embargo, hasta ahora, hasta ahora han funcionado. Se ha logrado mantener el número de admisiones y el número de pacientes en piso, por lo menos en esta institución, bastante bajo. Ok. Y con estos pacientes que han ingresado, ¿cuáles han sido los procedimientos? Ahora mismo se están siguiendo los protocolos experimentales que tienen diferentes instituciones, tanto en los Estados Unidos como los protocolos que se utilizan aquí en el área de San Juan. Además de inhibidores de la interleuquina 6 y otros tratamientos experimentales que, fármacos que se están recomendando, los otros que hemos utilizado, el plasma covalescente, todo en fase experimental y en protocolos de investigación. Y los resultados han sido mixtos, han sido muy pocos, así que eso hay que darle un poco más de tiempo a ver cómo le va. ¿Qué medidas consideras que se deberían priorizar en los sistemas de salud en general para mejorar la salud de la población durante la pandemia? Ahora mismo lo más importante es preparación y prevención. Esas son las dos cosas claves para evitar que haya un aumento de casos significativo. Preparación, pues como se ha hecho en los hospitales, preparando áreas para estos casos solamente, aislarlos, tener el equipo de protección personal para todos, porque no solamente es para el área médica, sino para el personal de enfermería, terapia respiratoria, para el área de servicios ambientales, y el área de aislamiento en las casas es súper importante. Esto no se debería todavía salir corriendo a las calles. Sabemos que hay unas situaciones económicas, pues que se van a ir trabajando con eso, pero por lo menos las medidas de aislamiento deben de continuar. Y el lavado de manos con el uso de mascarilla, sea la que sea, no tiene que ser una mascarilla de uso médico o N95, pues imperativo. Esto es algo que se debe seguir haciendo. ¿Hasta cuándo considera que se debe mantener el aislamiento social? Bueno, el aislamiento social se debe mantener hasta que exista un nivel de inmunidad alto en la población de dos formas. O que la población en general tiene su inmunidad a través de exposición y que el cuerpo haga los anticuerpos y luego se proteja de la infección de eso. Y la otra forma, a través de la vacuna. Las vacunas, por lo menos ahora mismo la del COVID, a paso rápido, se estima que va a salir en 18 meses. Así que se va a tardar, un número exacto no se lo puedo dar. Pero la mejor medida sería la vacuna, porque adquirir la inmunidad a través de exposición no es seguro. Su especialidad es cuidado a nivel pulmonar. Correcto. ¿Qué ha visto hasta el momento, pues, ante la poca información que se tiene sobre este nuevo virus? ¿Qué ha podido recopilar en este poco tiempo que lleva el virus, pero que tanto ha afectado? Pues mira, eso es bastante heterogéneo lo que ha ocurrido, porque cada país tiene una data que tiende a variar un poco. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico hemos tenido, de todas edades, con y sin comorbilidades. Sí siguen estando en mayor riesgo los pacientes con enfermedades de los pulmones crónicas, así como asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes con enfermedad del corazón, diabetes, que estén inmunosuprimidos. Pues estos son los casos que estamos viendo más en general. Aún así, de vez en cuando tenemos uno que otro caso, pacientes 40, 50 años, que no tienen ninguna comorbilidad, realizaron un viaje, o tenían a alguien enfermo cerca, y nos llegó con COVID-19 y la prueba salió positiva. Así que yo creo que según pase el tiempo, vamos a seguir aprendiendo más y más, porque pues toda esta información es muy prematura, por llamarla así. Todos estamos teniendo experiencias diferentes, y pues cada día vamos aprendiendo. Lo bueno es que tanto la comunidad científica y médica a nivel internacional, pues están compartiendo toda la información. todos estos journals, como el New England Journal of Medicine, el Lancet, ya sea cualquier universidad de renombre a nivel de Estados Unidos, pues tienen todas estas publicaciones gratis, por lo tanto hace que sea más accesible y más rápido, gracias a cómo está la tecnología. Como médico, ¿qué es lo que más le preocupa en este momento? Ahora mismo, lo más que a mí me preocuparía es el cuidado primario, que se ha un poco cometido, debido a que, pues debido al aislamiento, los pacientes han dejado de hacerse sus pruebas de sentimiento, es más difícil mantener una comunicación directa con el médico, y pues yo creo que esto se ha afectado un poco. Lo otro que me preocupa es que, pues, no se tomen las medidas de distanciamiento social, porque se abra demasiado rápido, y por lo tanto, pues tengamos otro aumento significativo de casos, y pues por esto se debe de ir haciendo todo gradualmente y paso a paso. Es cuestión de tratar de mantenerle esa curva baja, y evitar que aumenten los casos de forma rápida y de forma significativa. Así que serían dos cosas las que me preocupan, que las personas dejen de hacer su medicina preventiva, o que salgan a la calle y se infecten, y se infecten en un número tan alto, pues entonces que el sistema de salud, o los hospitales, no tengan la capacidad para manejarlos. Bueno, doctor, pues agradecemos su tiempo, sus recomendaciones. Quisiera saber si quiere agregar algo más a esta entrevista. No, eso será todo. Gracias a ustedes por su tiempo, y estamos a la hora de aquí en el Hospital Municipal de San Juan. Bueno, doctor, muchísimas gracias, y así finalizamos una edición más. Esperamos, nos sigan en nuestras plataformas digitales, como arroba revista MSP. Los acompaño Diana Castañeda, y hasta una próxima edición. Muchas gracias. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Gracias. Gracias por ver el video